Sí, ¿cómo te va? Mira, nosotros esta mañana vinimos todos a trabajar y hace 15 días tuvimos un inconveniente con un regente y una profesora una situación de un empujón en la escalera de violencia, violencia institucional por su cargo de mayor jerarquía y violencia de género, por ser mujer la profesora y nos encontramos esta mañana con que el señor estaba en su puesto de trabajo como si nada, entonces decidimos con los otros delegados y con el resto de los docentes y los chicos hacer una asamblea, no dar clases, hacer una jornada contra la violencia, los chicos estuvieron de acuerdo y bueno, nadie nos informa cómo está la situación de esta persona que hace 15 días viene a trabajar a su puesto de trabajo, la docente afectada no puede venir, está con ataques de pánico y bueno, necesitamos una opinión, ustedes son testigos recién de que le quisieron impedir el ingreso a la escuela y que nos hagan esta nota y queremos que las autoridades digan cómo sigue esta situación para que los chicos sigan viniendo a clases de forma normal, tranquilos, porque también hubo situaciones de violencia con alumnos. ¿Y eso cómo fue? Y hubo situaciones de empujones, cachetazos, que los chicos en esta jornada la pudieron expresar, no tenemos... ¿Esta misma persona le pegó a los chicos? ¿Le pegó a algún alumno? Esta misma persona, pero en esta escuela la costumbre es tapar todo, así que bueno, queremos que den la cara ahora que estamos en vivo y haciendo la nota, queremos que... voy a invitar a los otros docentes también para que hablen. ¿Qué es lo que va a pasar por lo menos con el ministerio y con las autoridades de la escuela? No lo sabemos, porque la autoridad que quedó a cargo esta mañana es la que a ustedes les estaba impidiendo el ingreso. El director de la escuela consideramos que tendría que haber estado presente ya acá y no está, y del ministerio no tenemos ninguna notificación, ninguna notificación. ¿Hoy no habrá dictado de clases en todo el día? En realidad no sabemos, en este turno lo que estamos es planteando esta asamblea, que es una asamblea entre los docentes y el centro estudiante y el alumnado. Lo que nosotros estamos planteando es que se dejen de tomar medidas informales, se debe instruir un sumario, ese sumario debe cursar, no hay número de expediente, se llamó a declaración tecimonial solo a una parte del personal en esta situación puntual concreta, pero es importante, me parece que es muy importante, y los chicos pretenden que se diga, saber que lo que hay es como un caldo de cultivo de violencia, más allá de la que hay habitualmente en la sociedad. Nosotros en esta escuela hemos tenido, que han trascendido a los medios, peleas interpersonales entre alumnos, hay peleas entre docentes, hay situaciones, peleas a los piñas, o sea, docentes, a las piñas, no puede suceder eso, es sumamente violento, por ejemplo, hacer fraude en las elecciones, es violento impedirle al personal comunicarse con su delegado, nosotros estamos hablando porque tenemos la tutela gremial, somos delegados electos del establecimiento, pero los demás no pueden hacerlo por temor a las represalias. ¿Esto derivará seguramente en alguna reunión con los padres de los menores también? Nosotros creemos que sí, que toda la comunidad está preocupada y toda la comunidad educativa alrededor del colegio tiene mucha inquietud al respecto, los chicos lo manifiestan y los papás se acercan y llaman. Gracias a ustedes. Bien. 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 Bien.